La Registraduría Nacional del Estado Civil aseguró que la entrega de estos 76,407 documentos de identidad que se encuentran represados en el Departamento del Atlántico estará suspendida desde el domingo 18 hasta el martes 27 de octubre. La cédula amarilla con hologramas es el único documento válido para ejercer el derecho al sufragio en las elecciones de autoridades locales del próximo 25 de octubre, en las que la ciudadanía elegirá gobernadores, alcaldes, concejales, diputados y ediles en todo el territorio nacional. Entre otros datos reportados por el organismo está que la ciudad de Bogotá es la que tiene el mayor número de documentos pendientes por ser reclamados, con un total de 208,307, seguido del Departamento del Valle del Cauca y Antioquia. En cuanto a la costa, en el Cesar hay 28,163 documentos, 28,338 en Córdoba, 17,512 en La Guajira, 29,371 en Magdalena, 1,733 en San Andrés y 12,217 en el Departamento de Sucre.